Quisiera tenerte en mis brazos pero es imposible Porque ya tú eres de otro que te dio su amor No sé por qué causa yo vine de ti enamorarme Sabiendo que a ti no te falta nada del amor Sería milagro de Dios si tú en mí te fijaras Porque ya tú crees que yo no tengo corazón En sueños te veo y te beso y cuando despierto Sufre más mi alma al ver que sin ti no tengo tu amor Yo tengo tu amor Mamacita Yo tengo tu amor Coza buena Yo tengo tu amor Yo perdí mi amor mamá Yo tengo tu amor Coza rica Yo tengo tu amor Mamacita Yo tengo tu amor Quisiera tenerte en mis brazos pero es imposible Porque ya tú eres de otro que te dio su amor No sé por qué causa yo vine de ti enamorarme Sabiendo que a ti no te falta nada del amor Sería milagro de Dios si tú en mí te fijaras Porque ya tú crees que yo no tengo corazón En sueños En sueños te veo y te beso y cuando despierto Sufre más mi alma al ver que sin ti no tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Coza buena Yo tengo tu amor Ay no tengo, no tengo, no tengo tu amor Yo tengo tu amor Ay por tu culpa quedé como el pica Yo tengo tu amor Mamazota Yo tengo tu amor Cordota Yo tengo tu amor No tengo tu amor